El expresidente de Bolivia, Evo Morales, emitió hoy un mensaje de Navidad para el pueblo boliviano a través de su cuenta de Twitter, en el que reiteró que retornará a su país para continuar con la revolución democrática cultural. En corto tiempo, gracias a nuestro proceso de cambio, liberamos Bolivia en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y este proceso debe nuevamente volver, y volveremos en corto tiempo, como siempre, millones y millones democráticamente para continuar con nuestra revolución democrática cultural. En el video manifestó que la Navidad es una fiesta de cofraternidad y encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús, quien luchó por los más pobres. Agregó que están coordinando los movimientos sociales para recuperar la democracia. Hemos vivido momentos muy difíciles. Nuestro respeto por esta gran resistencia, de tantas humillaciones, soportamos tanto racismo, tanta discriminación. Sin embargo, seguimos unidos, seguimos organizados y seguimos fuertes. Reiteró, desde territorio argentino, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el pasado 12 de diciembre, que con unidad seguirán trabajando por las nuevas generaciones y los más humildes. El 21 de diciembre, Morales convocó a una reunión con los dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo, la cual quedó programada para el 29 de diciembre en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia. El motivo de la reunión es evaluar y organizar la elección de candidatos y candidatas que contenderán en las próximas elecciones bolivianas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aún no define la fecha ni el calendario electoral para los comicios de 2020. Sin embargo, la semana pasada, la presidenta interina, Janine Áñez, declaró que las elecciones generales podrían programarse para el 3 de mayo y se definiría otra fecha para las regionales. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia